La alcaldesa de la Villa de Ingenio Ana Hernández y la concejala de Educación Lorena Quintana han visitado este jueves el Colegio Doctor Espino Sánchez para agradecer a su directora María Concepción Conchi Fernández su dedicación al frente de la dirección del centro y que deja su cargo tras ocho años. Conchi Fernández lleva 29 años trabajando como profesora en este colegio por el que han pasado varias generaciones de ingenienses durante más de 50 años y ocupó durante siete la vicedirección. Me voy con mucha pena porque llevo muchos años trabajando aquí con mucha ilusión y muchas ganas que sigo con las mismas a pesar de que los años han pasado y no pasan en balde pero bueno son muchos años en el centro llevo 29 años trabajando aquí. Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio queremos agradecer a la directora del Doctor Espino Sánchez a Conchi todo el trabajo que ha realizado durante todos estos años por y para este colegio. La alcaldesa ha manifestado su agradecimiento y afirma que Conchi siempre ha sido un referente en este colegio. Estudié en este colegio en el Doctor Espino Sánchez, mis hijos estudiaron en este colegio y Conchi ha sido siempre un referente importante. Despedirla no es un adiós, es un hasta luego de su puesto de trabajo pero como bueno pues parte de esta comunidad la seguimos teniendo cercana.